¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, los saludo con muchísimo gusto. Usted que me ve y me escucha a través de la señal de este, su canal 3, para mí es un verdadero placer saludarlo, invitarlo para que me acompañe. Saludo con mucho gusto a la gente que nos ve y nos escucha en Ciudad del Maíz, a la gente que nos ve y nos escucha en El Naranjo. Bueno, pues vamos a iniciar porque fue un fin de semana muy intenso en actividades. Inició la Semana Santa 2022 en Ciudad del Maíz con gran cantidad de actividades. Toda la semana habrá actividades hasta el próximo domingo 17 y bueno, pues vamos a estar hablando, por supuesto, de ese tema. Pero primero vamos a iniciar con información estatal porque este fin de semana el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, estuvo en Aguasteca, Potosina. Primero estuvo en el municipio de Aquismón. Ahí en Aquismón hizo la entrega de una pavimentación de calle, una pavimentación que se llevó a cabo precisamente en este municipio, en la unidad deportiva. Bueno, en la unidad deportiva entregó apoyos, pero primero hizo la entrega de este camino. Con emoción, las y los habitantes del municipio de Aquismón, en Aguasteca, Potosina, recibieron la presencia del gobernador del estado, que inauguró la pavimentación del camino de acceso a este pueblo mágico. Esto con una inversión bipartidista de 20 millones de pesos con la que se impulsa la detonación del turismo regional y se reactiva la economía para las y los prestadores de servicio. El gobernador lamentó que pese a tener algunos de los atractivos turísticos más importantes del estado y del país. Aquismón ocupa el primer lugar en la entidad con indicadores de pobreza y marginación. Razón por lo que llevó a reafirmar un trabajo exhaustivo con el nuevo gobierno potosino en municipios como justamente Aquismón para recobrar su desarrollo social y económico. Aquí en Aquismón se trabaja fuerte para cambiar las cosas. Estamos acelerados porque sabemos que las necesidades de las comunidades que tienen sus accesos destruidos. Pero vamos a empezar uno por uno porque tienen un amigo que es el gobernador. Así como esta avenida arrancaremos también el camino hasta el aguacate y terminando nos seguiremos a todos los demás sitios que lo necesiten, expresó el gobernador. El proyecto de pavimentación entregado a las y los habitantes de la zona tuvo una inversión de 10 millones de pesos por parte del gobierno del estado y otros 10 millones por parte del municipio, concreto hidráulico y asfáltico del crucero hasta la cabecera municipal, así como la instalación de postes anclados con concreto. Este camino que ahora renovado beneficiará a más de 15 mil personas que transitan y dependen de esta vía de comunicación. El jefe del Ejecutivo Estatal manifestó que estas acciones de infraestructura urbana van encaminadas a que las familias de mejor manera puedan vivir mejor. Ya basta de pobreza, de miseria, de gobiernos que nunca apoyan al pueblo y reafirmó que hoy lo que necesita la ciudadanía es que le atienda la mano y le ayuden a vivir en este nuevo San Luis Potosí. Finalmente el gobernador dijo que regresará a entregar becas en efectivo a madres solteras y adultos mayores y bueno pues fue justo lo que hizo aquí mismo en la Huasteca Potosina. En este caso bueno en Ciudad Valles en la Unidad Deportiva Manuel Gómez Morín donde bueno pues mujeres, madres solteras y personas de la tercera edad de Valles y de Tamuín estuvieron presentes con el gobernador del estado quien fue portavoz de un hecho histórico en la región al encabezar la entrega de becas en efectivo para estos dos sectores de la población. Gracias por tomarnos en cuenta gobernador porque hemos sido discriminadas y pisoteadas en nuevos en nuestros derechos afirmó María Isabel Perales una de las beneficiarias del programa a madres solteras. Añadió que ser jefas de familia sin el apoyo económico ni físico de una figura paterna es un reto en la sociedad, un esfuerzo doble o triple para dar las mejores condiciones de vida a sus hijas e hijos. Aurelia González quien como el resto de las y los adultos mayores integrados al programa recibió su tarjeta electrónica con tres mil pesos, dijo sentirse honrada por el apoyo dado al mandatario estatal pues se le da el mensaje de que el gobierno potosino ocupan un lugar importante en el estado y tienen mucho que ofrecer a las nuevas generaciones. El gobernador mencionó que ahora San Luis Potosí es testigo de que las cosas sí se pueden volver realidad aun y cuando algunos actores políticos afirmaban que no era posible ni correcto dar dinero en efectivo a las madres solteras y adultos mayores. Hoy es un día que debe recordarse en todo el estado porque estos son dos de los programas más relevantes del nuevo gobierno estatal para garantizar la seguridad social, señaló el gobernador. Asimismo hizo un extensivo reconocimiento a las madres presentes por su lucha diaria y hacer labor de madre y padre al mismo tiempo para mantener y darles dignidad de vida a sus hijas e hijos. A los adultos mayores por su esfuerzo en favor del desarrollo de la entidad durante toda su existencia y adelantó que todas y todos serán pensionados con estos apoyos económicos. Las y los asistentes vitoriaron lo dicho por el gobernador a quien a quienes se les informó que cada año aumentará la cantidad de personas apoyadas económicamente hasta abarcar todo el padrón para lo cual el gobierno del estado destinará doscientos millones de pesos más hasta llegar a los mil doscientos millones de pesos. Pues ahí lo que el gobernador llevó a cabo tanto en Aquismón con la entrega de este de esta pavimentación de este camino y en Valles con la entrega de estas tarjetas tres mil pesos en efectivo en este caso para los municipios de Valles y Tamuín y así estará por el resto de el estado el gobernador entregando estos apoyos. Y bueno ahí mismo en Ciudad Valles pero ya por la noche estuvo con el presidente municipal de ese municipio para inaugurar la feria nacional de la Huasteca Potosina. Vamos a ver y a escuchar lo que sucedió con la inauguración de la FENAWAP en su edición dos mil veintidós. Esta feria es un sueño y lo estamos logrando. Queríamos tener la feria más chingona de México y lo vamos a lograr. La primera feria gratuita en San Luis Potosí en la Huasteca Potosí. Ese era el compromiso y estamos cumpliendo con la Huasteca Potosina. Agradecerle a Dios, agradecerles a ustedes y disfruten de la mejor feria de San Luis Potosí. ¡Que viva San Luis Potosí! ¡Que viva Ciudad Valles! Estamos siendo las once tres horas del viernes ocho de abril del dos mil veintidós. Queda inaugurada la feria nacional de la Huasteca Potosina cumpliendo sesenta años de tradición en este gran año y a disfrutar de todos los artistas y de los dos carnales hoy. Bueno, pues ahí está la inauguración de la Feria Nacional de la Huasteca Potosina en esta edición dos mil veintidós. Todo un éxito en estos primeros días que ha tenido esta feria. Y bueno, cambiando de tema, pues el esfuerzo, lo hemos comentado, el esfuerzo que han puesto los brigadistas para combatir los incendios en Ciudad del Maíz de verdad ha sido heroico. En este sentido, el ayuntamiento encabezado por la presidenta municipal, la doctora Mireia Bancini Villanueva, por supuesto se ha sumado a este esfuerzo. Ha hecho la entrega de, bueno, pues de equipo, entrega también de insumos para las y los brigadistas que, bueno, pues como vemos en pantalla, se ha sumado en este esfuerzo coordinado. La dirección de seguridad pública, la, bueno, pues la dirección de protección civil estatal también, haciendo la entrega de estos apoyos. Estos apoyos que, bueno, pues vaya que son sin duda importantes para el esfuerzo que están llevando a cabo. Y que ha consistido, bueno, como le comentaba, en herramienta, en aguas, pues en fruta, en todo lo necesario para poder combatir sobre todo este incendio terrible que lamentablemente ha consumido, pues cientos de hectáreas en la comunidad de papagayos. Y, bueno, pues va a continuar, va a continuar este apoyo que es por parte de la presidencia municipal, le comentaba, y por parte, en este caso, la coordinación, en coordinación, la dirección de seguridad pública, protección civil, cobijas, también se les han entregado a estos brigadistas. Y seguirá, seguirá este apoyo, el apoyo, pues por parte del ayuntamiento para poder de esa manera, pues garantizar que tengan lo necesario estos hombres que han hecho de verdad un esfuerzo muy importante, un esfuerzo que vale la pena resaltar. ¿Y quiénes son ellos? Estos, pues estos héroes anónimos, podríamos decir así, estos héroes sin capa, son justamente a quienes vemos en pantalla, estos hombres que, insisto, literalmente ponen su vida en juego, ponen su vida en riesgo para lograr sofocar estos incendios que lamentablemente, en el caso de papagayos, ha sido muy, muy complicado, llevan más de una semana tratando de sofocarlo, pero las condiciones climatológicas no les ha favorecido, vaya, los vientos son muy intensos, la maleza es complicada y, bueno, pues aún así, arriesgan, arriesgan su integridad, arriesgan su físico para poder sofocar este incendio y otros más, en el caso particular de este de papagayos, les ha tomado mucho tiempo, pero no han dado un paso atrás, se han sumado a estos brigadistas, por supuesto, la gente de las mismas comunidades, la gente de Ciudad del Maíz, de manera intensa y arriesgando su vida, por ello el reconocimiento, hay que hacerlo de manera pública y clara, el reconocimiento para ellos que, bueno, pues que están ahí en la línea de batalla y que han logrado, y que han logrado, pues evitar que estos incendios puedan aún causar más daño. De verdad, nuestro reconocimiento para estos hombres, nuestro más sincero reconocimiento para ellos, que no, pues no se rajan, en pocas palabras, que están ahí desde muy temprano, en largas jornadas, en muchos casos, pues comiendo solamente lo básico, los apoyos que veíamos hace un momento que les llevó a la presidencia municipal, por ello, por ello hay que darles ese justo reconocimiento para estos hombres que están luchando contra estos incendios, en el caso de papagayos, y que, bueno, pues lo han hecho de manera, insisto, sin exagerar, heroica. Hay que reconocerlo, hay que darles su justa dimensión. Muchas, muchas gracias a estos hombres que vemos en pantalla, por, bueno, pues por dar su vida, por arriesgar su integridad física por todos para combatir estos incendios. Y, bueno, pues llegó, llegó refuerzos, porque le comentaba en el caso de la ciudad del maíz, en donde se dio un recorrido aéreo para que usted vea la complejidad, lo que se enfrentan estos hombres que veíamos hace un momento, la forma en cómo están las comisiones y la forma en cómo estos helicópteros que han entrado, pues apoyar, están haciendo una labor importante. Las cuatro incendios forestales que se registran en Ciudad del Maíz están siendo combatidos gracias al esfuerzo de estos 84 brigadistas de distintas sustancias gubernamentales y, por supuesto, de los ciudadanos. El titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil manifestó que estas contingencias se mantienen activas debido a que las condiciones climatológicas del terreno han complicado su control. El de elegido, la italiana, tiene 90% de control, 70% de liquidado, en la joya del Tejón hay un 75% ya controlado y 45% está liquidado, mientras que en el charco de Amalle hay 45% controlado y 20% liquidado y en la rodada un 95% controlado y 83% liquidado. Informó que, lamentablemente, estos incendios han dañado más de, escuche usted, mil hectáreas, mil hectáreas de terreno. De ahí la importancia que se haya instalado el Comité de Manejo de Incendios que se cuenta ya con brigadistas de diferentes dependencias, como es la Secretaría de la Defensa Nacional, que puso incluso un helicóptero, 16 elementos de la Comisión Federal Forestal, el Naranjo, de Ciudad Valles, de Río Verde, 9, de Protección Civil de Tamasopo, de Río Verde y Ciudad del Maíz, 27, y de Protección Civil Estatal, 3, además de 20 brigadistas más de CONAFOR, de Campeche incluso, y de Jalisco. El funcionario expresó que por las condiciones del clima, el helicóptero que coadyuvará con las descargas de agua de la Secretaría de Marina, no se sumó a las labores ayer y se espera que en estos días, es decir, el día de hoy por la mañana y en las próximas horas, se pueda ya, esto si las condiciones climatológicas lo permiten, se sume a las labores para mitigar estos incendios. Referente al incendio, en el caso de Micos en Ciudad Valles, que inició el pasado 6 de abril, subrayó que el personal municipal está trabajando y ya se mantiene un 50% de control y un 30% de liquidación. Estas son imágenes de la Dirección de Comunicación Social de Ciudad del Maíz, donde podemos apreciar todavía cómo está incendiándose esta sierra de papagayos. Vemos ahí lo difícil de la zona, lo complicado que es para estos brigadistas poder estar en plena sierra y combatir estos incendios, que aunque están aislados en algunos casos, pues estos con el viento provocan que se esparzan de una manera impresionante. Ahí vamos a ver imágenes incluso donde se aprecian a los brigadistas cómo están trabajando así, con picos, con palos, con las herramientas que pueden subir. Ahí los vemos, mira, ahí se alcanzan a apreciar entre la maleza a estos hombres trabajando de manera fuerte, de manera directa para combatir estos incendios en Ciudad del Maíz. Es, insisto, mi más sincero reconocimiento para todos ellos. Vemos el helicóptero de la Marina, que el día de ayer no pudo, lamentablemente, pues apoyar en estas labores por las condiciones climatológicas, pero sí lo estuvo haciendo el helicóptero del gobierno del Estado y ya para el día de hoy estará, como veíamos en las imágenes anteriores, estará el helicóptero también de la Marina, llevando a cabo estos trabajos para poder combatir los incendios. Vea, así es como trabaja, así es como hacen estos trabajos para combatir estos incendios por parte de los helicópteros. Son imágenes exclusivas del Canal 3, de la manera en que llevan a cabo esta labor, pues hay que decir que también peligrosa, peligrosa por las condiciones de los vientos y de que tienen que hacer una cercanía para poder llevar un monitoreo correcto de estos trabajos. Y bueno, pues sí se ve la sierra todavía de Panagallos, la diana, todavía, pues no al 100%, pero sí ya un alto porcentaje controlado. Y pues bueno, esto no es evidentemente todavía para que se confíen, sino que la intención es obviamente sofocarlos al 100% y evitar con ello que sigan causando, pues vaya, que se sigan expandiendo a otras zonas. Ahí vemos a los brigadistas, vemos cómo están combatiendo ahí entre esa maleza para poder sofocar estos incendios lamentables que se están presentando. Y bueno, pues lo más preocupante de todo es que apenas comienza, apenas está comenzando la temporada de calor. Vaya, ni siquiera, ni siquiera se han, se ha terminado, vaya, los frentes fríos. Aunque usted no me lo crea, sigue habiendo frentes fríos. Pero, pues lamentablemente estos no, pues no traen consigo lluvia, que es lo que se espera. Ojalá, ojalá Dios quiera que haya, que haya lluvia para que esto pueda, pues apaciguar un poco los incendios. Bueno, en otros temas, este fin de semana, la presidenta municipal de Ciudad del Maíz, la doctora Mireia Bancini Villanueva, dio el banderazo oficial, el arranque del operativo Semana Santa Seguro 2022 en compañía de corporaciones de seguridad, como la Dirección de Seguridad Pública, la Guardia Civil, la Policía Estatal, la Dirección de Protección Civil, la Policía Ministerial y otras instancias más referentes a este tema. Vamos a ver lo que sucedió en este arranque del operativo Semana Santa 2022. Buenos días a todos los presentes y a las diferentes personas encargadas de seguridad pública, a Policía de Investigación, Policía Estatal, Guardia Nacional, Protección Civil, Policía Municipal, presente también ambulancias del hospital y grúas de particulares. Como representantes de seguridad, es la responsabilidad de cada uno de ustedes que representa su fuerza. Entonces, un operativo de Semana Santa segura. Y damos inicio. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues ahí está el arranque de este operativo y platicamos con la Presidenta Municipal y el Director de Seguridad Pública de Ciudad del Maíz, quienes nos comentan que el objetivo primordial es garantizar la seguridad, la tranquilidad, la paz de los habitantes de Ciudad del Maíz, pero también de quienes vayan a visitar este hermoso municipio durante todas estas actividades de Semana Santa. Sí, iniciamos con el operativo Semana Santa, donde participan las diferentes fuerzas de seguridad estatal, nacional, municipal, y también protección civil, hospitales y personas particulares, más que todo para la seguridad de las personas que nos visitan y la seguridad de esta fiesta que la pasemos sin agravios, que ojalá sea saldo blanco y que nada más sea disfrutar de toda la programación que tenemos para ofrecerle a toda la gente que viene a visitarnos. Estamos trabajando desde hace tiempo para esta fiesta, pero con mucha esperanza de que la pasemos bien, que la disfrutemos, que sea el único objetivo. Y que también el mensaje para las familias es que nos cuidemos, que cuidemos a los niños y que disfrutemos más que todo, pero con seguridad y con bienestar familiar. La invitación es desde el día de hoy hasta el 17, o sea del día 10 de abril al 17 de abril, tenemos diferentes escenarios, tanto gastronómicos, culturales, quema de judas, cosas que más que todo se van a vivir en lo que es el centro histórico de Ciudad de Maíz. Están todos cordialmente invitados. Si se les pide, si van a manejar, pues que eviten el consumo de alcohol, que tengan su conductor designado para todas estas fechas. Sí, efectivamente tenemos la coordinación tanto con Guardia Nacional como con Policía Estatal para brindarles el mejor servicio de su estancia aquí en Ciudad de Maíz. Bien, ahí está lo que comenta la Presidenta y el Director de Seguridad Pública. Y bueno, pues la invitación, la invitación a la gente para que disfrute de estas actividades, para que vayan familias, son actividades familiares, pero también la invitación para que, bueno, pues para que siga las indicaciones que las, en este caso la Dirección de Seguridad Pública, Municipal, Estatal, la Guardia Nacional, la Dirección de Protección Civil, les hagan. Hay que seguir las indicaciones. Esto es importante para también poner de nuestra parte y garantizar una Semana Santa con saldo blanco. Con esto vamos a una breve pausa comercial. No le cambien y regresamos con más información. Del 8 al 24 de abril, en San Luis Potosí, te recibimos con los brazos abiertos. Ven a descubrir la naturaleza. Experimenta la pasión de Cristo en las calles coloniales de nuestra capital. Asómbrate con nuestros eventos culturales y artísticos. Vive la adrenalina con nuestros eventos deportivos y saborea la mejor gastronomía del centro del país. Todo esto encontrarás en San Luis Potosí. Bienvenido de vuelta. Gobierno del Estado. Los cielos más bonitos solo puedes verlos en el altiplano potosino. Real de 14 te espera con representaciones de la Última Cena. Viacrucis vivientes. Safaris fotográficos en Willis. Matehuala te recibirá con la tradicional Feria de las Charamuscas. Charcas te espera con el Encuentro Nacional de Bandas Sinfónicas. Y otros eventos artísticos y religiosos en todos los municipios de la región. Consulta la cartelera completa en visitasanlvis.com. Gobierno del Estado. En Playita Bruja tenemos todo lo que necesitas. Somos una tienda de playa con una gran variedad de artículos que harán increíbles tus vacaciones. Contamos con trajes de baño de una y dos piezas. Shorts, playeras, pareos, bikinis, kimonos, caftanes, sandalias, inflables, chalecos, gogles y mucho más. Estamos ubicados en Jorge Pasquensi, Número, Colonia Esperanza Sur. Encuéntranos en Facebook como Playita Bruja Beach Store o contáctanos al 482-103-7935. Ven y visítanos. Somos Playita Bruja. Nutriólogo Magid Asad Martínez, experto en nutrición. Te ofrece la mejor atención y asesoría para que cuides tu salud y mejores tu estilo de vida. Planes de alimentación. Menú personalizado. Asesoría nutricional y de ejercicio. Diagnóstico y tratamiento. Horarios personalizados con cada paciente. Te esperamos en Ciudad del Maíz, Juan Barragán, Número 33, Local 1. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 3 de la tarde y de 5 a 9 de la noche. Y en el Naranjo San Luis Potosí, solo fines de semana. De 10 de la mañana a 3 de la tarde y de 5 de la tarde a 9 de la noche. En Avenida Hidalgo, Número 48, Zona Centro. En el consultorio de la dentista Rosario Martín Esterán. Consultas con previa cita. Teléfonos 444-348-6180. 444-448-9795 y 378-0514. Con sus grutas, manantiales y su tradición musical, la Zona Media de San Luis Potosí te espera esta Semana Santa. Baila y canta con el onceavo Festival del Guapango en Ciudad del Maíz. Saborea el Festival de Sabores y Tradiciones en San Siro de Acosta. Ilumina tu mirada con la quema de judas en rayón. Y échate un chapuzón en el manantial de la media luna. Visita San Luis Surrealista. La Zona Media te sorprenderá. Consulta la cartelera completa en visitasanluis.com. Gobierno del Estado. ¿Tu vehículo está asegurado? ¿Qué esperas? No es un lujo, es una necesidad. Para cualquier imprevisto, Qualitas, la aseguradora que está cerca de ti, te ofrece servicios que protegen tu patrimonio. Te brindamos asistencia a las 24 horas, los 365 días del año. Visítanos en nuestras oficinas y uno de nuestros ejecutivos te atenderá. Estamos en Avenida Hidalgo número 46, Zona Centro, en el Naranjo, San Luis Potosí. De 9 de la mañana a 3 de la tarde y de 5 a 7 de la tarde. O llámanos a los teléfonos 482-366-0108 y 482-7807-43. Qualitas, la aseguradora que está cerca de ti. Los ríos, las cascadas y las selvas de la Huasteca Potosina te reciben nuevamente. Vuelve a nuestros escenarios naturales, cautívate con su belleza y disfruta los eventos culturales que hemos preparado para ti en esta Semana Santa. Leonora Carrington, musical Jesucristo Superestrella, recorridos de leyendas, desfiles de huehues, la Feria Nacional de la Huasteca Potosina. Te esperan del 8 al 24 de abril. Consulta la cartelera completa en visitasanluis.com. Gobierno del Estado. Ahora sí, en San Luis Potosí podemos hacer denuncias anónimas con seguridad al 089. Si eres víctima o testigo de algún delito, denúncialo al 089. Estamos para ayudarte. Nadie te pedirá datos personales, solo información de los hechos y ubicación. Unamos esfuerzos y recuperemos la seguridad que las familias potosinas merecemos. Denuncia anónima 089. Secretaría de Seguridad Pública. Gobierno del Estado de San Luis Potosí. Atención, aranjo y la región. ¡Ya abrimos! El nacimiento agua purificada te ofrece calidad y buen precio. Ven y rellena tu garrafón en planta, lavado y desinfectado a solo 10 pesos. ¡Sí, escuchaste bien! ¡A solo 10 pesos! Servicio a las 24 horas. Además te ofrecemos servicio a domicilio. Llama y haz tus pedidos al teléfono 482-105-9618. 482-105-9618. Contamos con equipo de alta tecnología en purificación de agua. Estamos ubicados en calle Ponciano Arriaga, número 48, entre Juan Sarabia y Carlos Díez Gutiérrez, Colonia Las Brisas, frente al Jardín de Niños Francisco González Bocanegra. Ven y rellena tu garrafón en planta a solo 10 pesos. El nacimiento agua purificada. Médico cirujano dentista Mayra Olvera Ferrioli. Calidad de higiene, atención a niños y adultos, además a paciente diabético hipertenso. Diagnóstico con cámara intraoral. Le brindamos servicio y atención de la mejor calidad en su tratamiento. Placa parcial. Removible. Placas totales. Puentes de porcelana. Extracciones. Limpieza y blanqueamiento. Rayos X periapical. Ortodoncia. Amalgamas. Cambios de amalgama por resina. Coronas. Le atendemos en Avenida Jorge Pasquel, número 236B. De lunes a viernes, de 9 de la mañana a 1 a 30 de la tarde. Y de 5 a 7 de la tarde. Sábados, de 9 de la mañana a 1 a 30 de la tarde. Jueves y domingos, solo previa cita. Al teléfono, 482-112-3305. Médico cirujano dentista Mayra Olvera Ferrioli. Médico cirujano dentista Mayra Olvera Ferrioli. Médico cirujano dentista Mayra Olvera. Médico cirujano dentista Mayra Olvera. 26 de la tarde. Médico cirujano dentista Mayra Olvera Ferrioli. Médico cirujano dentista llegando sobre las casas de la tarde. Ya regresamos de esta pausa comercial y bueno, también este fin de semana se llevó a cabo, este 10 de abril se llevó a cabo, el onceavo festival del Guapango y dentro de él el homenaje, un homenaje más al gran compositor, músico, poeta, el negro Marcelino. Vamos a ver parte de lo que fue este homenaje organizado por la Presidencia Municipal de Ciudad del Maíz en conjunto con la familia. Estuvieron, por supuesto, estuvo su hijo en representación y algunos otros familiares y bueno, pues como año con año se hizo, se llevó a cabo primero ahí una ofrenda floral, ahí en donde él nació, ahí en su casa, Ciudad del Maíz, y bueno, después se llevó a cabo también la exposición, una exposición fotográfica y una exposición de algunos artículos que fueron propiedad del negro Marcelino y también de todo lo que fue su trayectoria exitosa musical. Vamos a ver este homenaje al negro Marcelino. ¡Gracias! Agua, nieve, se entreteje, y agua, nieve, se entreteje, en el agua cristalina que de amores padece. ¡Ay, la, 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 la! Toda la noche camina, en el patio le amanece mirando pa' la cocina, mirando pa' la cocina. Y a todos los que nos acompañan esta linda tarde, incontables son las canciones que por todas partes de la república y el extranjero, por mencionar algunos, tenemos la que identifica a este trovador, el ranchero potosino, y por supuesto, el morral. Algunas otras por mencionar son la presumida, el fandanguito, el kerreque, entre otras. Esta tarde, tengo el honor de presentar en este honorable evento, a Priscila Joyazo Zúñiga, embajadora de turismo. A Perla María González Ayala, tesorera municipal. A las familias, Tobar Hernández, Tobar Bencer y Tobar Zanela. Sean todos bienvenidos a esta linda tarde. El negro Marcelino llevó el cantar de México, voy a cantar un corrido porque me siento feliz, tierra donde yo he nacido, puro ciudad del maíz. Este canto, que salía del alma del negro Marcelino, fue llevado y escuchado por todo México en voz de su compositor. Pues con su peculiar estilo de ser, logró ganarse un buen hueco en el gusto de cada pueblo y público ante el que se presentaba. A continuación, Gloria Tobar Hernández nos va a leer un fragmento de la biografía del negro Marcelino. Buenas tardes, buenas tardes a todos. Para comenzar, hoy quiero comentarles, se lo comentaba a mi primo Marcelino. Hoy en la mañana, mientras me preparaba para empezar las actividades del día de hoy, recordaba con mucho cariño a alguien que ya no está, que era mi bailador, les decía. A mi primo Toño, Toño, el hijo más pequeño del negro Marcelino, que ahora está con él, y que era el alma de la fiesta también. Que cada año, que cada conmemoración, que cada evento que le hacíamos a mi tío en estas fechas, él venía con un gusto y en la noche nos agarrábamos al huapango. Les pido, por favor, un aplauso muy fuerte para Toño, el más pequeño del negro Marcelino. Un aplauso muy fuerte hasta el cielo, hasta donde esté, primo querido, te vamos a extrañar hoy en la bailada. Un aplauso. El día 6 de marzo del año de 1981, desaparece físicamente el negro Marcelino, el más querido, el más grande, el más grande enamorado del huapango potosino. De la huasteca región, que adoptó como fuente de su inspiración, a la que le cantó como nadie, y de la que pasó su nombre y su música por todos los rincones del país y del extranjero. El negro Marcelino, el de ágil e ingeniosa trova, y el de alegre son, el amigo de la gente sencilla y de encumbrados políticos. No nació en la huasteca, Marcelino Tobar Huerta, nace el 16 de enero de 1923 en Ciudad del Maíz, hijo de sencillos agricultores, Marcelino Tobar y Blasa Huerta. Sin ningún antecedente musical en su familia, Marcelino aprende sus primeras notas de los acordes del viento, del ruido de las hojas, de los árboles y de los validos de las cabras que cuidaba. Cada vez más, pasaban en su interior notas, acordes, versos, sueños, fantasías y la figura de una guitarra. Sin esperanzas de que sus padres le compraran una, Marcelino decide tenerla a toda costa. Pasaron días, semanas y meses, hasta que como él mismo consignó en el diario de su vida, ¿y la guitarra? Sí, la primera que tuve la hice de quiote de maguey, lo corté más o menos de un metro y de una sola pieza, con un cuchillo le di forma y lo ahuequé, me quedó volando, pero con ella era feliz. A las cuerdas las hacía de la misma fibra de la penca del maguey, las torcía, unas más delgadas hasta completar cinco de mayor a menor. Así, transcurrieron los años entre cabras, el campo, la música y los sueños. Hasta el 2 de septiembre de 1939, cuando una tía le pide a Marcelino que la acompañe a Ciudad Valles para atenderse de una enfermedad que padecía, y así fue como llegó ese mismo día para quedarse ahí para siempre. Tenía 16 años y muchas ilusiones, pero la vida es dura y tuvo que trabajar. La hizo de todo, antes de emplearse como jardinero en el Hotel Colonial allá por en 1940, época del auge turístico. Al término de su faena diaria, por las noches Marcelino se ponía a cantar, pero le hacía falta una guitarra. Ya no tenía la que hizo cuando niño. Entonces, apareció un amigo que le vendió una en 10 pesos, un dineral. Con su guitarra quinta tocó y cantó con más ganas. Los turistas que se alojaban en el Hotel Colonial, norteamericanos en su mayoría, al escuchar los acordes musicales y los singulares versos de La Palma y El Rancho Grande, se acercaban y rodeaban al negro Marcelino. Ese fue su primer público. El negro Marcelino hace dueto con Refugio Calderón, pero luego llegaron los hermanos Sáizar y se llevaron a Cuco, para que les acompañaran sus programas musicales en la XCW de la Ciudad de México. Y el negro Marcelino se quedó solo. Lejos de desanimarse, integró un cuarteto con Alberto Barragán en el violín, Bernabé y Reynaldo Calderón en la jarana, y él en la guitarra quinta. En la búsqueda de un sonido especial, un estilo propio y una identificación, en 1950 el negro Marcelino integra su mejor trío con Reynaldo Calderón en la jarana, Juan Martínez en el violín, y él, como siempre, en la guitarra quinta. Para entonces, los contratos se multiplicaban, las giras eran más frecuentes y la fama le empezaba a sonreír. Pero una vez más, el negro Marcelino se quedó solo. Sus compañeros decidieron seguir otro camino. La voluntad del negro se impuso nuevamente, y con Eliodoro Copado y Tomás Tobar, se levantó para aceptar un importante contrato que le ofrecía su entrañable amigo, el licenciado Francisco Martínez de la Vega, gobernador interino del Estado, para que representara a San Luis Potosí en importantes eventos folclóricos en varias partes del país. Con Eliodoro y Tomás Tobar, el 8 de mayo de 1963, graba su primer disco comercial en Perles de México, que se llamó Huasteca Linda. El negro Marcelino y sus huastecos, incluyendo la canción de su inspiración, El ranchero potosino. Bien cimentada su fama, sus discos, tocando las radiodifusoras de todo el país, en 1965 decidieron difundir el baile del huapango en las escuelas y organizaron importantes concursos. Convertido en toda una personalidad, en 1966 lo invitaron a grabar un segundo disco de larga duración y actúa en varios programas de televisión. En esa época, hice arreglos musicales para una película del tema campirano y cuando la prensa nacional lo entrevista, declara Dios me tiene en este mundo para hacer feliz a la gente con mi música, mi canto y mi baile. Entre giras y actuaciones espectaculares, siempre los políticos lo contrataban para que actuara en mítines y convenciones. Actúa para Miguel Alemán Valdés, Lázaro Cárdenas, Ruiz Cortines, López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz y José López Portillo, con casi todos los presidentes. Cultivó profunda amistad, pero especialmente con López Mateos, porque le fue presentado por el licenciado Martínez de la Vega. A principios de los setentas, la televisión, la prensa y la radio asediaban al negro Marcelino. Su música había traspasado las fronteras mexicanas, los zones y huapangos. Los zones y huapangos huastecos se escuchaban lo mismo en Estados Unidos de Norteamérica que en Guatemala, incluso en Sudamérica. El 2 de junio de 1973, el negro Marcelino realiza una gira artística logrando un sonado triunfo en Houston, Texas. El 29 de junio del mismo año, en el Canal 13 de televisión, lo invitan a un programa e insólitamente toca violín con un grupo de violinistas clásicos de España. Su actuación gustó tanto que repitieron el programa. El día 6 de marzo del año de 1981, desaparece físicamente el negro Marcelino, el más grande enamorado de la huasteca potosina, quien adoptó como fuente de inspiración a lo que le cantó como a nadie y de lo que puso su nombre y su música por todos los rincones del país en alto. Es la vida del negro Marcelino. Muchas gracias por compartirnos un poco de la vida del negro Marcelino. En 1980, el negro Marcelino enferma, se recupera y recae. Entre convalescencia y enfermedad, canta, compone y escribe y saluda alegremente a sus amigos sobreponiéndose a sus padecimientos. En la clínica en la que estuvo internado, se gana la amistad de los médicos y enfermeras. Toca, canta y baila para ellos y como si conociera su destino, canta este verso. Huasteca linda, nunca te podré olvidar, si nací con tu querencia y viví con tu cantar. Y le suman de que reque cuando la muerte se inclina, a llevarse a los mortales cuando la muerte se inclina. No valen la medicina, ni vidas artificiales, ni los caldos de gallina con todos sus materiales. Cuando todavía resonaba el eco de este son, el 6 de marzo de 1981, después de una intervención quirúrgica, el trovero de la huasteca, el negro Marcelino, entrega su alma para siempre. A continuación, escuchamos las palabras por el señor Marcelino Tobar Herrera, descendiente del negro. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues, la familia Tobar Herrera y Tobar Sanella, porque también de aquí, de Ciudad del Maíz, hay un apellido ya, en esta familia. Recordaba ahorita que mencionaba aquí la conductora. Yo vengo con mi papá, yo venía a Maíz aproximadamente a los 8 años de edad. Y me acuerdo que perfectamente la feria se ponía ahí frente a la presidencia. Ahí estaban los juegos, estaban todo el ambiente de lo que en ese momento pues era la feria. Y mi otro compañero y yo nos subíamos a un burro y nos paseábamos por el burro. ¿Tengo las fotos? Nos paseábamos hace 50 años, yo creo. Nos paseábamos por el burro. Pero veníamos a Maíz. ¿Qué tiene Maíz? Maíz, yo he escuchado mucho por ahí por el internet que se dice que están haciendo un esfuerzo muy grande porque su edad Maíz es un pueblo mágico. Yo veo edificios revolucionarios, veo muchas estructuras maravillosas, bien cuidadas, bien conservadas, pero también veo la gente, también veo la gente de Maíz. Nosotros pues ya nos desarrollamos allá en Ciudad Valles y las veces que hemos tenido oportunidad de venir por acá pues venimos con la familia, esta es nuestra familia aquí en Ciudad del Maíz. Los edificios cambian, los pintan de un color, los pintan de otro color, hermosos, pero lo que no cambia es su gente. Esa es la maravilla de Ciudad del Maíz, por eso merece ser pueblo mágico, pero por su gente, por esta hermosa gente que cuida toda esta cultura, esta es una herencia maravillosa, no solamente del negro Marcelino, Ciudad del Maíz tiene historia, tiene historia revolucionaria, es maravilloso ver los los edificios tan hermosos que tiene, increíble, de verdad, en el desierto. Esa es la magia de Ciudad del Maíz, por eso yo agradecido siempre, siempre digo viva Ciudad del Maíz, viva el negro Marcelino, y decía mi papá, siempre de blanco vestido, mi papá, su atuendo era blanco, era huasteco, siempre de blanco vestido, yo con mi negro color, qué ironía, verdad, lo blanco y lo negro, pero lo negro era la, se refería a su raza, la hermosa gente de Ciudad del Maíz, que se entrega a su cultura, que se entrega a sus tradiciones, que cuida ese sello, esa es la verdadera magia, ojalá y tenga la suerte de, se convierta en un pueblo mágico, pero por su gente, se lo merece, el maíz está muy transformado, ya tiene mucha construcción, se ve, se ve muy bien el pueblo, pero la magia sigue estando en la gente que aquí vive. Bien agradecidos, muchas gracias al gobierno municipal, a ustedes que con salto de presencia hacen más grande este momento y lo vuelven maravilloso, enhorabuena, Dios los bendiga a todos, muchas gracias, viva el festival. Muchas gracias, y pues bueno, Agua, nieve se entreteje y agua, nieve se entreteje en el agua cristalina que de amores padece toda la noche camina en el patio le amanece mira topar la cocina mirando para la cocina la cocina y la cocina cantar la cocina y la cocina la cocina también en el espacio y la cocina con salida a las botellas o sea, y la cocina y suerte la cocina la cocina y suerte Yo soy más fino que un beso, yo soy más fino que un beso Antes que me suene el sueno, la mujer que me da un beso Ay la 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 la, uy al pronto se lo trueno Pero luego recio, recio y antes que venga su dueño Antes que venga su dueño Soy como el león de montaña, soy como el león de montaña Que siempre ando agradecido, que cuando veo gente extraña Ay la 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 la, no la corro antes la cuido No se me quita la maña de querer a cuantas miro De querer a cuantas miro No se me quita la maña de poder Ay la 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 la, soy como el león de montaña Yo soy como el león de montaña F confundirte a la maгор Miranda Animal, Trial, avaravana, 삶 Vale a la derecha O el león de montaña Cartas que van y vienen Por el correo para que quiero cartas Si no te veo cartas que van y vienen Por el correo para que quiero cartas Si no te veo ya, 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 es evidente Bueno, pues ahí está, ahí estamos viendo las imágenes vimos las imágenes de este homenaje a un, pues al hijo pródigo de Ciudad del Maíz sin duda uno de los grandes referentes al menos en el ámbito cultural, artístico sin duda el más grande referente de, no solamente de Ciudad del Maíz a nivel nacional e internacional escuchábamos esta reseña de su historia de su vida de las aportaciones musicales, artísticas, culturales que hizo al, pues que hizo al mundo no solamente, no solamente a México un referente de lo que es el huapango huasteco el negro marcelino y bueno, también hubo después de este homenaje un festival un festival que, bueno, pues fue un honor por supuesto a el negro marcelino vamos a ver Voy a cantar de México voy a cantar un corrido porque me siento feliz tierra donde yo he nacido puro Ciudad del Maíz para salir el lucero canta el pájaro silvestre canta el pájaro silvestre para salir el lucero se debe llevar al ranchero a la cintura el machete a la cintura el machete iba a trabajar Bueno, pues ahí está ahí está el festival que se hizo en honor el festival del huapango que se hizo en honor al negro marcelino y con esto vamos a hacer nuevamente una brevísima pausa comercial no le cambie vamos a regresar con más información Del 8 al 24 de abril en San Luis Potosí te recibimos con los brazos abiertos ven a descubrir la naturaleza experimenta la pasión de Cristo en las calles coloniales de nuestra capital asóbrate con nuestros eventos culturales y artísticos vive la adrenalina con nuestros eventos deportivos y saborea la mejor gastronomía del centro del país todo esto encontrarás en San Luis Potosí bienvenido de vuelta gobierno del estado Los cielos más bonitos solo puedes verlos en el altiplano potosino Real de 14 te espera con representaciones de la última cena Viacrucis vivientes safaris fotográficos en Willis Matehuala te recibirá con la tradicional feria de las charamuscas Charcas te espera con el encuentro nacional de bandas sinfónicas y otros eventos artísticos y religiosos en todos los municipios de la región consulta la cartelera completa en visitasanlvis.com gobierno del estado En Playita Bruja tenemos todo lo que necesitas somos una tienda de playa con una gran variedad de artículos que harán increíbles tus vacaciones contamos con trajes de baño de una y dos piezas shorts playeras pareos bikinis kimonos caftanes sandalias inflables chalecos gogles y mucho más estamos ubicados en Jorge Pasquense sin número Colonia Esperanza Sur encuéntranos en Facebook como Playita Bruja Beach Store o contáctanos al 482-103-7935 ven y visítanos somos Playita Bruja Nutriólogo Majita Asad Martínez experto en nutrición te ofrece la mejor atención y asesoría para que cuides tu salud y mejores tu estilo de vida planes de alimentación menú personalizado asesoría nutricional y de ejercicio diagnóstico y tratamiento horarios personalizados con cada paciente te esperamos en Ciudad del Maíz Juan Barragán número 33 local 1 de lunes a viernes de 10 de la mañana a 3 de la tarde y de 5 a 9 de la noche y en el Naranjo San Luis Potosí solo fines de semana de 10 de la mañana a 3 de la tarde y de 5 de la tarde a 9 de la noche en Avenida Hidalgo número 48 zona centro en el consultorio de la dentista Rosario Martín Esterán consultas con previa cita teléfonos 444-348-6180 444-448-9795 y 378-0514 con sus grutas manantiales y su tradición musical la zona media de San Luis Potosí te espera esta semana santa baila y canta con el onceavo festival del huapango en Ciudad del Maíz saborea el festival de sabores y tradiciones en San Siro de Acosta ilumina tu mirada con la quema de judas en rayón y échate un chapuzón en el manantial de la media luna visita San Luis Surrealista la zona media te sorprenderá consulta la cartelera completa en visitasanluis.com Gobierno del Estado ¿Tu vehículo está asegurado? ¿Qué esperas? No es un lujo es una necesidad para cualquier imprevisto Qualitas la aseguradora que está cerca de ti te ofrece servicios que protegen tu patrimonio te brindamos asistencia te brindamos asistencia a las 24 horas los 365 días del año visítanos en nuestras oficinas y uno de nuestros ejecutivos te atenderá estamos en Avenida Hidalgo número 46 zona centro en el Naranjo San Luis Potosí de 9 de la mañana a 3 de la tarde y de 5 a 7 de la tarde o llámanos a los teléfonos 482-366-0108 y 482-7807-43 Qualitas la aseguradora que está cerca de ti Los ríos las cascadas y las selvas de la Huasteca Potosina te reciben nuevamente vuelve a nuestros escenarios naturales cautívate con su belleza y disfruta los eventos culturales que hemos preparado para ti en esta Semana Santa Leonora Carrington Musical Jesucristo Superestrella Recorridos de Leyenda Desfiles de Huehuets La Feria Nacional de la Huasteca Potosina te esperan del 8 al 24 de abril consulta la cartelera completa en visitasanluis.com Gobierno del Estado Ahora sí en San Luis Potosí podemos hacer denuncias anónimas con seguridad al 089 Si eres víctima o testigo de algún delito denúncialo al 089 Estamos para ayudarte Nadie te pedirá datos personales solo información de los hechos y ubicación Unamos esfuerzos y recuperemos la seguridad que las familias potosinas merecemos Denuncia anónima 089 Secretaría de Seguridad Pública Gobierno del Estado de San Luis Potosí Atención Aranjo y la región ¡Ya abrimos! El nacimiento agua purificada te ofrece calidad y buen precio Ven y rellena tu garrafón en planta lavado y desinfectado a solo 10 pesos Si escuchaste bien a solo 10 pesos Servicio a las 24 horas Además te ofrecemos servicio a domicilio Llama y haz tus pedidos al teléfono 482-105-96-18 482-105-96-18 Contamos con equipo de alta tecnología en purificación de agua Estamos ubicados en calle Ponciano Arriaga número 48 Entre Juan Sarabia y Carlos Díez Gutiérrez Colonia Las Brisas Frente al Jardín de Niños Francisco González Bocanegra Ven y rellena tu garrafón en planta a solo 10 pesos El nacimiento agua purificada Médico cirujano dentista Mayra Olvera Ferrioli Calidad de higiene Atención a niños y adultos Además a paciente diabético hipertenso Diagnóstico con cámara intraoral Le brindamos servicio y atención de la mejor calidad en su tratamiento Placa parcial Removible Placas totales Puentes de porcelana Extracciones Limpieza y blanqueamiento Rayos X periapical Ortodoncia Amalgamas Cambio de amalgama por resina Coronas Le atendemos En la avenida Jorge Pasquel Número 236B De lunes a viernes De 9 de la mañana A 1 a 30 de la tarde Y de 5 a 7 de la tarde Sábados De 9 de la mañana A 1 a 30 de la tarde Jueves y domingos Solo previa cita Al teléfono 482-112-3305 Médico cirujano dentista Mayra Olvera Ferrioli FINE Terminu Eno A 2 a 30 de la tarde U Eno 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 A 2 a 30 de Bueno, regresamos de esta pausa comercial y como le había comentado, arrancó, inició ya lo que es la Semana Santa 2022, las festividades para Ciudad del Maíz. Comenzó, bueno, pues comenzó con lo que es este festival de tríos huastecos, de huapangos, en la plaza principal, mercados artesanales, gastronómicos, también habrá actividades referentes a un evento de danzón por parte del INAPAM. Una diversa, importante y sin duda atractiva cartelera de actividades que habrá desde el 10, este pasado 10 de abril hasta el día 17 de abril. Ahí para todos los gustos comenzó, comenzaron las festividades de Semana Santa 2022 en Ciudad del Maíz y lo voy a dejar precisamente, o bueno, vamos a ver, lo que es parte de este mercado artesanal, lo que es este altar de dolores también que se puso y lo que es en términos generales la Semana Santa. ¿Cómo se vive la Semana Santa o cómo se vive el inicio de las festividades de Semana Santa en Ciudad del Maíz? En la patria mexicana, tu nombre es muy conocido, apareces en la historia con Satur, ni no se di yo. En este valle querido, Miguel Barragán, muy gente, un general distinguido, fue en México presidente. Cuentas con tu plaza de armas, como toda gran ciudad, un palacio de gobierno y tu hermosa catedral. El día 8 de diciembre tienes gran celebración, es la fiesta más famosa de toda esta región. Como recuerdo, el naranjo, chupaderos, barbarita de la colonia italiana, son las muchachas bonitas. El tepeyac, el maguey, la calzada, el platanito, el salto, el meco y la mutua, son lugares muy bonitos. De todos estos lugares, sobresales por doquier, el que una vez te conoce, siempre tiene que volver. Hay un lugar en el mundo, es de todos bien sabido, es la ciudad del maíz, del estado potocino. Aperitivo de caña, un tazajo de cecina, como potrio, un buen melao, recuerdo que no se olvida. Ciudad del maíz, ciudad del maíz, lugar bonito y querido, donde siempre estoy feliz. A todos los mexicanos, los esperamos aquí, con los brazos siempre abiertos. Así es Ciudad del maíz. Voy a cantar un corrido, hoy que me siento feliz, tierra donde yo he nacido. Puro ciudad del maíz, tiene su iglesia en el centro, donde yo me bauticé. También un barrio contento, la villa de San José. Su belleza es natural, y así es mi gente feliz, tierra del hombre cabal, puro ciudad del maíz. El orégano es un barrio, que está pegado a un cerrito. Y ahí el barrio, que está pegado a un 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 barrio. Se ha de oír hasta el pueblito, tiene su linda calzada, donde yo me iba a pasear. También el zarriconado y el cerro del piñón Su belleza es natural y así es mi gente feliz Tierra del hombre cabal, puro ciudad del mar Aquí nació un general que en la historia está presente Fue don Miguel Barragán de México presidente Tiene su linda cañada por el lado del oriente Levantando la mirada se ven dos peñas al frente Su belleza es natural y así es mi gente feliz Tierra del hombre cabal, puro ciudad del mar Voy a cantar un corrido Tierra del hombre cabal, puro ciudad del mar Tiene su iglesia en el centro Donde yo me bauticé Y tiene un barrio contento La villa de San José Su belleza es natural y así es mi tierra feliz Y aquí es el hombre cabal, puro ciudad del mar Tierra del hombre cabal, puro ciudad del mar Tiene su linda calzada Tiene su linda calzada Donde me iba a pasear A ver esta rincolada A ver esta rincolada Y el se lo debe piñonar El oregano es un barrio Que está pegado a un cerrito Desde ahí el canto de un gallo El c해야 del mar Tiene su linda calzada Tiene su cargamento Puro ciudad del país Tiene su linda cañada Por el abogado del oriente Levantando la mirada Se ven dos leñas al frente A mi nación general Y en la historia está presente Fue don Miguel Vargas De México presidente Su belleza es natural Así es mi tierra feliz Y aquí es el hombre cabal Puro ciudad del país Música 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 Voy a cantar un corrido Hoy que me siento feliz Tierra donde yo he nacido Puro ciudad del país Música Tiene su iglesia en el centro Donde yo he nacido Donde yo me bauticé Donde en un barrio contento Música La villa de San José Música Música Su belleza es natural Y así es mi gente feliz Tierra del hombre cabal Puro ciudad del maíz Bueno pues así Así se vive Así se siente el inicio De la semana santa En ciudad del maíz Y la invitación Insisto Para usted Que nos ve Y nos escucha En ciudad del maíz En el naranjo Para toda la gente Que está de vacaciones Tanto en el naranjo Como en ciudad del maíz Ahí está Ahí está Una muy buena opción Cultural Artística De tradición Para que puedan Disfrutar en familia Del 10 al 17 de abril Toda la programación Está en nuestra página De Facebook Lo invitamos A que la pueda Usted consultar Canal 3 También en la página H Ayuntamiento De ciudad del maíz 2021-2024 Comunicación social Y tecnológica 2021-2024 En esas páginas Puede usted consultar La programación Es muy muy amplia Para todos los gustos Y bueno pues Puedan disfrutar De este hermoso Festival Este hermoso lugar Que estoy seguro Pronto Pronto Se podrá decir Pueblo mágico Ciudad del maíz Con esto concluimos El informativo No sin antes Agradecer el favor De invitarlo Para que me acompañen El día de mañana Le recuerdo En el caso de Naranjo A las 8 De manera diferida Este informativo Que tenga una excelente Excelente tarde Yo lo veo mañana Por lo pronto Hasta entonces Muchísimas Muchísimas Gracias Del 8 al 24 de abril En San Luis Potosí Te recibimos Con los brazos abiertos Ven a descubrir La naturaleza Experimenta La pasión de Cristo En las calles Coloniales De nuestra capital Asómbrate Con nuestros eventos Culturales Y artísticos Vive la adrenalina Con nuestros eventos Deportivos Y saborea La mejor gastronomía Del centro del país Todo esto Encontrarás En San Luis Potosí Bienvenido de vuelta Gobierno del Estado Los cielos más bonitos Solo puedes verlos En el altiplano Potosino Real de 14 Te espera Con representaciones De la última cena Viacrucis vivientes Safaris fotográficos En Willis Matehuala Te recibirá Con la tradicional Feria de las Charamuscas Charcas Te espera Con el encuentro Nacional De bandas sinfónicas Y otros eventos Artísticos Y religiosos En todos los municipios De la región Consulta La cartelera completa En visitasanlvis.com Gobierno del Estado En Playita Bruja Tenemos todo lo que necesitas Somos una tienda de playa Con una gran variedad De artículos Que harán increíbles Tus vacaciones Contamos con trajes de baño De una y dos piezas Shorts Playeras Pareos Bikinis Kimonos Caftanes Sandalias Inflables Chalecos Gogles Y mucho más Estamos ubicados En Jorge Pasquelsi Número Colonia Esperanza Sur Encuéntranos en Facebook Como Playita Bruja Beach Store O contáctanos al 482-103-7935 Ven y visítanos Somos Playita Bruja Nutriólogo Nutriólogo Majita Asad Martínez Experto en nutrición Te ofrece la mejor atención y asesoría Para que cuides tu salud Y mejores tu estilo de vida Planes de alimentación Menú personalizado Asesoría nutricional y de ejercicio Diagnóstico y tratamiento Horarios personalizados con cada paciente Te esperamos en Ciudad del Maíz Juan Barragá Número 33 Local 1 De lunes a viernes De 10 de la mañana A 3 de la tarde Y de 5 a 9 de la noche Y en el Naranjo San Luis Potosí Solo fines de semana De 10 de la mañana A 3 de la tarde Y de 5 de la tarde A 9 de la noche En Avenida Hidalgo Número 48 Zona Centro En el consultorio de la dentista Rosario Martín Esterán Consultas con previa cita Teléfonos 444-348-6180 444-448-9795 Y 378-0514 Con sus grutas Manantiales Y su tradición musical La zona media De San Luis Potosí Te espera esta Semana Santa Baila y canta Con el onceavo Festival del Huapango En Ciudad del Maíz Saborea el festival De sabores Y tradiciones En San Siro de Acosta Ilumina tu mirada Con la quema de judas En rayón Y échate un chapuzón En el manantial De la media luna Visita San Luis Surrealista La zona media Te sorprenderá Consulta la cartelera completa En visitasanluis.com Gobierno del Estado Tu vehículo está asegurado ¿Qué esperas? No es un lujo Es una necesidad Para cualquier imprevisto Qualitas La aseguradora Que está cerca de ti Te ofrece servicios Que protegen tu patrimonio Te brindamos asistencia A las 24 horas Los 365 días del año Visítanos En nuestras oficinas Y uno de nuestros ejecutivos Te atenderá Estamos en Avenida Hidalgo Número 46 Zona Centro En el Naranjo San Luis Potosí De 9 de la mañana A 3 de la tarde Y de 5 a 7 de la tarde O llámanos a los teléfonos 482-366-0108 Y 482-7807-43 Qualitas La aseguradora Que está cerca de ti Los ríos Las cascadas Y las selvas De la Huasteca Potosina Te reciben nuevamente Vuelve a nuestros escenarios Naturales Captívate con su belleza Y disfruta Los eventos culturales Que hemos preparado Para ti En esta Semana Santa Leonora Carrington Musical Jesucristo Superestrella Recorridos de leyendas Desfiles de huehues La Feria Nacional De la Huasteca Potosina Te esperan Del 8 al 24 de abril Consulta la cartelera Completa En visitasanluis.com Gobierno del Estado Ahora sí En San Luis Potosí Podemos hacer Denuncias anónimas Con seguridad Al 089 Si eres víctima O testigo De algún delito Denúncialo Al 089 Estamos para ayudarte Nadie te pedirá Datos personales Solo información De los hechos Y ubicación Unamos esfuerzos Y recuperemos La seguridad Que las familias Potosinas merecemos Denuncia anónima 089 Secretaría de Seguridad Pública Gobierno del Estado Gobierno del Estado De San Luis Potosí Atención Aranjo Y la región ¡Ya abrimos! El nacimiento Agua purificada Te ofrece Calidad Y buen precio Ven Y rellena Tu garrafón En planta Lavado Y desinfectado A solo 10 pesos Si Escuchaste bien A solo 10 pesos Servicio Las 24 horas Además Te ofrecemos Servicio A domicilio Llama Y haz tus pedidos Al teléfono 482-105-96-18 482-105-96-18 Contamos con equipo De alta tecnología En purificación De agua Estamos ubicados En calle Ponciano Arriaga Número 48 Entre Juan Sarabia Y Carlos 10 Gutiérrez Colonia Las Brisas Frente al jardín De niños Francisco González Bocanegra Ven y rellena Tu garrafón En planta A solo 10 pesos El nacimiento Agua purificada Médico cirujano dentista Mayra Olvera Ferrioli Calidad de higiene Atención a niños y adultos Además a paciente diabético hipertenso Diagnóstico con cámara intraoral Le brindamos servicio y atención De la mejor calidad En su tratamiento Placa parcial Removible Placas totales Puentes de porcelana Extracciones Limpieza y blanqueamiento Rayos X periapical Ortodoncia Amalgamas Cambios de amalgama Por resina Coronas Le atendemos En avenida Jorge Pasquel Número 236B De lunes a viernes De 9 de la mañana A 1 a 30 de la tarde Y de 5 a 7 de la tarde Sábados De 9 de la mañana A 1 a 30 de la tarde Jueves y domingos Solo previa cita Al teléfono 482-112-33-05 Médico cirujano dentista Mayra Olvera Ferrioli Música